Ella es Peggy Gavan, escritora y ahora encargada de realizar un recorrido por Nueva York que da a conocer interesantes historias de destacados gatos. Y es que Nueva York tiene mucho por ofrecer tanto a turistas como a residentes con sus icónicos edificios y calles llenas de historias. Este tour se llama Cats About Town, un paseo por las calles de Brooklyn Heights. Este proyecto inició junto con Daniel Rimada y Peggy y lo extenderán el próximo año para contar sobre los gatos de Wall Street. Porque mucha gente ama los gatos y la gente ama que se hable de los gatos. Era hoy un grupo pequeño, pero las historias hacen sonreír a la gente. Hay gente amante a los gatos y aquí hay gatos que salvan edificios de un incendio y hay historias asombrosas y divertidas. La guía entrelaza las historias de los gatos y sus compañeros humanos que llevan al público hasta los 1800, con la historia de la zona donde ocurrieron, lo que complementa con fotos de la época en blanco y negro.